Ramón, buenos días, ¿me escucha? Hola. Hola, buenas, buenos días. Ramón, ¿cómo está? Mil disculpas, estuvimos conversando con Luisa hace pocos minutos y pues la conversación se extendió un poquito debido a que la gente estaba preguntando obviamente a la candidata. Además, te lo quiero trasladar a ti, que estás también como otra vez candidato, ¿verdad? Todo lo que hoy propone la candidata, ¿no? Porque hoy Ramón en esta segunda carrera, en esta segunda vuelta, es saber qué es lo que van a hacer. No es desentenderse de lo que ya se hizo, sino priorizar lo que se va a hacer porque hay una gran comunidad de gente que dice, bueno, yo quiero escuchar qué van a hacer. Ramón, bienvenido y con esa reflexión empezamos. Gracias Nelson y a todo el equipo por tenerme acá. Y yo no quería que se acabe la entrevista, estaba escuchando pendiente lo que decía Luisa. Es interesante siempre escucharla, además que la aprecio no personal, porque es una persona tal cual, que dice las cosas como tienen que ser y que no anda cambiando por una campaña ni nada por el estilo. Una de las cosas que rescato de Luisa González es que de las pocas políticas que son de frente y necesitamos más políticas como Luisa en el Ecuador. No estas personas que tal vez en campaña o algo cambian en alguna entrevista, pero ella es tal cual. La Luisa que ven es la Luisa que es y es un gusto ser parte de esta campaña junto a ella. Eso es lo que decía Luisa, que no es que se ha cambiado, es ella, sino que dentro de la forma de hacer la campaña hoy se está priorizando la propuesta, que me parece genial que se hable de la propuesta y también ese lado humano, Ramón, ese lado humano que a veces no lo vemos y que a veces creemos que ustedes son robots, mecánicos, que Correa es extraterrestre, que es de Cyborg. Le preguntaba a Rafael Correa cómo se siente y el pana Chutica, gracias por preguntarme, porque a veces son preguntitas pequeñas pero importantes. Y te pregunto a ti, Ramón, cómo se siente la comunidad en este momento que se va a hacer justicia con la anulación y la repetición de las elecciones en el exterior. Claro, al bache lo tienen como el cantante, nadie pregunta si ríe o si llora. Y acá los migrantes que estamos acá en territorio, estoy en Nueva York, estamos contentos porque es una lucha que se dio no solo con lo que se vio en las redes, en la televisión, sino también tras cámaras con llamadas, con mensajes de migrantes conternados. Mucha gente se quedó sin votar y aquí sí quiero aplaudir a los líderes y lideresas que están en territorio, en Europa, en Estados Unidos, y por supuesto al compañero Gustavo Mateos que puso la denuncia ante el TCE, también se reunió con los observadores de la OEA y por supuesto a Marcela Guiñaga que puso la denuncia penal. Y ni qué hablar de los compañeros que hemos estado en territorio recopilando documentos y recopilando evidencia de todo lo que sucedió, porque lo que sucedió fue atroz y una de las cosas que no se ha mencionado tal vez es de la maña que existió el día de las elecciones, donde el excandidato Juan Fernando Velasco, excandidato presidencial de Movimiento Construye, de María Paula Romo, publicó en Twitter que había una maña para votar sin cédula, sin voto. ¡Guau, no te puedo creer! Sí, se la hice llegar a producción y en cualquier caso la cosa es quién sabía de esto antes de que lo haga público él en Twitter. ¿Quiénes se enteraron de esto dos, tres, cuatro, cinco horas antes para poder votar de una manera más fácil, sin código? No podían votar sin el código que hasta dos, tres días después le seguía llegando a algunas personas y es ahí el tema. ¿A quién benefició este fraude de voto telemático? Y solo hay un partido y ese es el Movimiento Construye de María Paula Romo que hoy se está oponiendo a que se repitan las elecciones, lamentablemente.